Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Qué gusto saludarnos. Qué bueno que el Magazine en Familia abra para nosotros este espacio, abra esta puerta en la que podemos poner en común tantas cosas, en la que podemos también aprender una o dos que son bien importantes. Yo le creo mucho a eso de llevar un mensaje. Porque, al fin y al cabo, pues dice el apóstol San Pablo que la fe misma viene del mensaje. La fe viene del mensaje. Y es en primer lugar fe en Dios, por supuesto. Y ese descubrimiento de la fe en Dios es transformante. Eso nos hace un inmenso bien. Pero sin dejar de lado que Dios es nuestro mejor amigo, y de eso vamos a tener un programita especial en alguno de estos que vienen, yo quisiera referirme hoy a los espacios de la amistad, que es como en lo que hemos venido en estos últimos capítulos, dentro de nuestra serie de la amistad. Hemos hablado de cómo el hecho de ser pareja no puede anular los bienes que significa ser amigo. Y hemos hablado también cómo hay que cultivar el don de la amistad en la familia. Muy importante, en la familia cultivar la amistad. Y ahora quisiera referirme a la amistad dentro del ambiente laboral. Yo creo que tenemos un grave peligro en nuestra sociedad, y es mirar al trabajador como si fuera un recurso más, como si fuera un engranaje más, como si fuera una máquina más dentro de un aparato productivo. Y es una tentación y es un peligro muy grande cuando el empleador mira al empleado únicamente como una máquina que le produce ingresos, que le produce beneficios, que llena sus arcas, que satisface su codicia. Pero cuidado, también está el otro peligro. También está el peligro de que el empleado mire al empleador únicamente como una máquina que le produce billetes, como una especie de cajero automático. Necesitamos sanear muchísimo nuestros ambientes laborales. Yo siento eso en el corazón. Necesitamos empleadores que sean mucho más humanos, mucho más cercanos, mucho más capaces de comprender el paso, la situación, la necesidad y también el crecimiento personal de su empleado. Pero también necesitamos empleados que tengan sentido de pertenencia, que no miren la empresa únicamente como la fuente de sus ingresos, como la fuente de su dinero, sino que miren a la empresa como un camino digno de realización personal, como un camino de encuentro con otros seres humanos, como una oportunidad maravillosa de hacer un bien en la humanidad y de dejar una huella positiva en este mundo. Quizás, mientras digo estas palabras, viene a tu mente lo mismo que está llegando a mi mente, el ejemplo de Japón. Sabemos muy bien que las grandes compañías en Japón, por decir algo, Toyota o Sony, ese tipo de empresas no han llegado a donde están simplemente por la fuerza de salarios y por la fuerza de luchas sindicales, sino que han llegado ahí porque han sido capaces de crear un clima. Entonces, en esto de la amistad dentro del trabajo, yo creo que nosotros no podemos ser románticos, no podemos ser idealistas y suponer, pues, que en el trabajo todos juntos ya, todos somos felices, todos como si fuera una ronda infantil, como que todos son mis mejores amigos, todos me quieren y yo los quiero a todos. Ese tipo de infantilismo no, pero sí que podemos trabajar mejor todos y esto nos toca a todos por tener un mucho mejor ambiente laboral. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí podemos dar pasos para que nuestras empresas, tanto del lado del empleador como del lado del trabajador, tengan un ambiente mucho más sano en el que buscamos un bien común y en el que descubrimos que todos somos necesarios y todos somos importantes. Con el aporte de todos, eso se puede lograr. Ánimo y bendición. Gracias. Gracias.